En una notita que yo le iba a apoyar, mire por ahí un videíto que me etiquetaron y lo mire y me, o sea, pues sinceramente a mí me gusta cuando, cuando me nace lo hago de corazón y me nació apoyar a esa señora, no la conozco, pero vamos a apoyarla con lo que podamos ahí y pues este, la verdad, gracias a ustedes, a todos gracias, ¿no? Porque si no fuera por gente así que se toman un minuto, una hora, media hora de hacer sus videos, como quiera que sea, de lo que quiera que sea, pero muchas veces aportando con un granito de arena podemos cambiar la vida de mucha gente. Claro que sí, claro que sí, pues muchas gracias. Te voy a mandar el teléfono de Cebollas, que es el que se encarga de todo, para que puedas hablar con él y él te llame, te pueda marcar con doña Ocilia. Claro que sí, mándame el número y ahí le mando el programa para darle una donación y que le eche ganas, que siga vendiendo los que pueda, su comidita y que uno para adelante. Gracias, mi Dios. ¿Qué onda tú, Carlos? ¿Qué es ahí? Estamos a bendiciones, nos oyen mucho aquí, ¿verdad? Gracias. Qué niveles, ya saben. Anda aquí con el equipo también ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya se fue. Pues bueno, ya lo oyeron, espero que haya grabado, donde el millón Suki se va, yo le voy a mandar el teléfono a el Cebollas, para que el Cebollas lo ponga en contacto directamente. Con doña Ocilia, para que lo ayude. Mis queridos amigos, pues ya escucharon a Juanito el millón Suki, ahora sí ya confirmando la ayuda que le va a dar a doña Ocilia. Amigos, así mérito, ustedes mismos miraron el primer video que subió, el Cebollas sin prejuicio, donde le subo el comentario de Juanito el millón Suki, donde él dice que le va a comprar un carrito para que venda. Es obvio que ahorita doña Ocilia, pues no es lo que necesita, ella ocupa pues un apoyo para poder financiar un abogado, para que pueda llegar de una manera más tranquila y más segura a poder dejarle la orden de restricción a José Torres, amigos. Así que, pues la gente le están haciendo apoyar a doña Ocilia. Juanito el millón Suki fue uno de ellos y el primero de página reconocida, ¿verdad? Estamos hablando de que el Cebollas dio la voz por doña Ocilia, alzó la voz por doña Ocilia. Estamos hablando de que Juanito el millón Suki está en un nivel mucho más arriba que el Cebollas en cuanto a interacción y todo esto. Y él es el primero que se une a la causa. Sabemos que hay muchísimos más y él se comunica con el, con Kikis, controversia con la Kikis y confirma en esta entrevista en la página de Kikis que hicimos el día de ayer, de que sí la va a ayudar y no va a ser con un carrito o al menos Ocilia, creo que ya cuando hable con él, pues mejor lo que va a gastar en el carrito, que se lo aporte como donativo para que pueda contratar un abogado. Muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado esta causa. Nosotros verdaderamente estamos muy contentos porque Ocilia al menos sí sabe, reconoce y aprecia mucho el mirar que toda la gente la está apoyando. Estamos hablando que casi todas las personas la están apoyando. Y amigos, es que siempre todo antes era un simple chisme, un simple chisme, un simple chisme, hasta que llega alguien que verdaderamente tiene todo para poder demostrar lo que verdaderamente... Y yo, yo no, yo iba a decir es José Torres, pero no, son los Torres, todos son así amigos. Desde Freddy Torres, José Torres, el Chuma es el peor. Nada más como no maneja tanto las redes sociales, ustedes no se han dado cuenta. Pero el Chuma, yo estaba con Freddy Torres en diferentes ocasiones donde ellos se peleaban por las mujeres, amigos. O sea, pero en este caso reconociendo que Chuma era el que estaba pero enojado porque el Judas andaba mandándole mensajes a ciertas mujeres. El Chuma siempre, siempre a todas las mujeres con las que habla, les prohíbe que texteen con alguien de los que están en redes sociales. La mayoría de personas que textean con estos idiotas, no solamente con este tipo de personas textean, textean con otros creadores de contenido. Es por eso que yo siempre he mantenido esa calidad de mantenerme alejado de mis seguidores de manera personal, como con mensajes de texto. Yo con muy pocos he compartido mi número de teléfono y casi nunca, casi nunca hacemos llamadas. Al contrario, ellos una que otra vez me hablan para cierta cosa, pero yo nunca he contestado mensajes. A nadie le he mandado mensajes como para iniciar aparte de una amistad cibernética, ya una amistad más personal. Jamás. Y esto es lo que son expertos los Torres. Y es por eso que le han logrado hacer daño a muchas personas. Pero esto ya es tuyo. Basta. José Torres sale diciendo que me bloqueé y el tonto no sabe que a quien están bloqueando es a él. Me recargo en la pared. Se voy a sin premisa. ¡Gracias!